El gallo de manatín Él no sabe que aprendí en su lindo Puerto Rico, país que yo glorifico Pero le quiero aclarar que yo le voy a arrancar, le hago el puela y el pico Que yo le voy a arrancar, le hago el puela y el pico Vamos a verlo gallito Pues ahora verás, ahí voy, ahí voy Hoy es Víctor, yo soy el gallo Debes saberlo primero Y que en cualquier gallinero canto mi estilo y no fallo En amores soy un rayo De los candentes y guerreros Mi fama de mujeriego Ahora es que se va a aumentar al escucharme cantar Oye el ritmo merenguero, al escucharme cantar Oye el ritmo merenguero ¿Qué? ¿Qué te parece este merenguero? Bueno, bueno Así están las cosas Vamos ¡Vamos! 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 ¿Qué más tienes que decir? Tú no debes de intentar ¿Quién? ¿Yo? Invadir mi territorio Me llaman don Juan de Dorio cuando me escuchan cantar ¡Ay! No me creo nada No te quiero lastimar ¡A mí! Y por favor te suplico ¿Qué pasa? Para mí tú eres muy chico ¡Vaya hombre! Ya empezamos Hoy empiezas a capear gallo Yo te voy a arrancar La dos escuelas y el pico ¡Ay! Yo te voy a arrancar gallo La dos escuelas y el pico ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gallito! ¡Allá voy otra vez! ¡Hey! Yo respeto tu cantar Ya que tu estilo es bonito No olvides que a este gallito nadie lo podrá tumbar Tú no podrás arrancar ¡Qué! ¡Hey! Ni se puedas que más quiero Ni el pico con el que quiero ¡A poco el pico! Piscar y seguir triunfando Al escucharme cantando Oye el ritmo merenguero Al escucharme cantando Oye el ritmo merenguero Bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, creo que hoy definitivamente te has graduado Eres un buen merenguero ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! La vida es la vida